Hacemos un llamado al gobierno nacional para que nos ayude en esta emergencia que tenemos en el municipio de Puerto Huilces. Durante la madrugada del 2 de septiembre se presentó una tormenta eléctrica con mucha brisa que ha afectado aproximadamente unas 200 familias. Ha levantado el techo de muchas casas, ha tumbado árboles, ha afectado también a las comunidades y vehículos donde los árboles han caído encima y tenemos una emergencia en estos momentos bastante compleja. Muchas personas quedaron desaparadas porque la brisa levantó el techo de sus casas. Por eso invocamos la ayuda del gobierno nacional para que nos ayude con tejas, con serchas y con todo lo que sea necesario para atender esta situación tan compleja que vivimos en el municipio de Puerto Huilces.